Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo, que ya hacía mucho tiempo que no echábamos un ratillo. Ah muchachos, la puta vida esta que no me deja de hacer lo que quiero hacer, no me da tiempo. Ahora he estado, pues bueno, llevo aquí unos meses, el trabajo no me ha dejado de eso, ni los fines de semana, ni tan siquiera hemos podido echar ningún ratillo el primo y yo, el primo y Macapeta con la guitarra y ensayando nuestras cancioncillas. Bueno, el tema está en que, como se suele decir, ya estamos aquí otra vez y vamos a hablar de, hay muchos amigos que, principalmente he cuajado este vídeo un poco por eso, porque hay muchos amigos que me están comentando muchos aspectos que, la influencia que tienen estas calores excesivas, porque si bien todos los veranos hace calor ya tantos días de seguir, sobre todo aquí en La Mancha, aquí donde vive Macapeta, pues aquí llevamos ya tres meses de esos de treinta y muchos grados y cuarenta y pico grados, o sea, en un margen de cinco o seis grados, eso de treinta y muchos a cuarenta y algo, tres meses prácticamente, es que hay pocos días que haya bajado de eso, y sin llover, sin caer ni una gota siquiera, ni una tormenta, ni nada, o sea, entonces, hay muchos cultivos que se están adoleciendo, o sea, por ejemplo, por aquí lo que más hay, que es vid, la viña y el olivo, pues, a la hora de que las florecillas, que empiezan a echar florecillas, los cultivos, por decirlo de alguna manera, o las bolitas que echan las viñas, pues, con excesiva calor, se achicharran y se secan, o sea, principalmente de que empiezan a echarlas, mayo, junio y tal, que es cuando más están todos los brotes esos, pues, si haces excesiva calor, si ya estás con casi cuarenta grados y muchos días con cuarenta grados, pues, las flores, muchas se achicharran y no cuaja el fruto, no, de cada flor saldría un fruto, pero si se achicharran, pues, no cuajan, entonces, por ejemplo, a los tomates les suele pasar eso, que, por ejemplo, si ahora en esta época estarían en máxima producción, pues, todas las flores que van saliendo nuevas, muchas de ellas se van achicharrando porque hay un exceso de calor para esta época, en esta época deberían estar sobre los, eso, ya 28-30 grados, pues, para la mayoría de las plantas, para que están empezando a cuajar sus frutos, echan sus flores y demás, es una temperatura ideal, pero si están 10 grados, 8, 10 grados, 12 grados, todos los días, todos, todos, todos los días, por encima de su clima natural, como os he hablado en muchos vídeos de muchos temas, sobre todo de la prima, el cambio que puede hacer el clima, la luz, la temperatura, en las plantas, tanto en las plantas, en su producción, en su forma de vivir, porque a la final es eso, la forma de producir, incluso luego los mismos frutos, por ejemplo, los de la prima, la temperatura, la que se sequen, se curen, la luz, si lo haces con luz o lo haces con oscuridad, o sea, el clima, la luz, la temperatura, influyen en las plantas a muchísimos niveles, y por ejemplo, en la prima, pues, una de las cosas, ya os digo, que me están preguntando muchos amigos y amigas, desde mucho, sobre todo eso, en directo, porque últimamente por aquí, ya os digo, que he estado poco, porque no he podido, pero ya digo que hay muchas formas en las que las plantas son afectadas, y entonces las primas, con estas calores excesivas, que ya digo, deberíamos de estar aquí en España, o sea, donde está el horario climático, por decirlo de alguna manera, en el que estamos ahora en pleno verano, o sea, donde sea en el mundo, pues, donde está ahora mismo, estaríamos en época de floración, de empezar la floración y demás, pero es que muchas de las preflores, por ejemplo, de la prima, se van achicharrando, porque es que estamos esos 10, 12 grados, 8, 10, 12 grados por encima de lo que debería haber para su floración, o sea, como el horario, como por ejemplo los tomates, los melones, las sandías, pues muchas flores se achicharran por eso, por el exceso de calor que hay ya para su época de floración. Ya os digo que el exceso de temperatura hace que muchos amigos y amigas me digan que tiene muy mal aspecto la planta, tiene unas hojas secas de una manera, otras de otra, eso se puede deber a dos factores que son principalmente el exceso de calor, quizá no se acierta bien con el riego para, digamos, paliar los efectos de esa subida de temperatura, y mucha gente lo que hace también es regarlas en exceso, entonces riego en exceso, si la tierra está continuamente, prácticamente encharcada, empieza a crear problemas en las plantas, que mucho de ese mal aspecto es precisamente por eso, porque en exceso riegan las plantas, entonces, como os he comentado por ahí en muchos vídeos, sobre los hongos, como el fitium, el fusarium y demás, un exceso de humedad, si ya está prácticamente encharcada la tierra prácticamente todo el tiempo, porque la regáis mucho porque hace mucha calor, pues va a hacer que se pudran las raíces, aparezcan, ya digo, hongos como el fitium y el fusarium, y la planta, incluso, pues, llegue a morir, como si empiezan a secar las hojas, el tal, el cual, ya si os afecta el hongo, de que os deis cuenta, se ha muerto la planta, pero aunque no os afecte el hongo, simplemente con eso, con el encharcamiento de la tierra continuo, las raíces también se pudren, las raíces tienen que respirar, tienen que tener su bajón de humedad y volverlas a regar, aunque sea todos los días, que hace mucha calor, pues le podéis dar un riego todos los días, sobre todo en las macetas, en la tierra, bueno, hay más margen, pero también pasa eso, si la regáis en exceso en la tierra, pues vaya a hacer lo mismo, pero principalmente las macetas, pues darle su rieguecito diario, como siempre os digo, por la noche, le dais un rieguecito diario al anochecer, por la noche, y luego por la mañana, antes de que empiece a apretar la calor, por ejemplo, a las 10 o 11 de la mañana, le podéis dar un pequeño rieguecito para recuperar un poco lo que se haya secado, y que aguante un poco mejor toda la calor de la tarde, que es la mediodía, la tarde, que es cuando más aprieta, si las tenéis en macetas y eso, pues os recomiendo, que si estáis en lugares donde os pase lo que la temperatura está pasando aquí en la mancha, pues le hagáis como una especie de toldito, las 2 o 3 horas, cuando más aprieta el sol, para que le haga una semisombra un poco, y esas 2 o 3 horitas, pues los días que haya así tanta calor, como está haciendo, pues en las horas, ya digo, en las horas más fuertes, pues quizá haga que no se achicharren tanto las plantas, que es bueno para que estáis así, digamos, para regarlas, para recuperarlas sin tener que encharcarlas, como siempre, como os he mencionado, con estos botes de pulverizar, pues le podéis pulverizar de vez en cuando a las hojas, y eso sí lo toma enseguida la planta y no se encharcan las raíces, pues ya lo absorbe, pues las hojas absorbe, aunque también eso, la calor las va a evaporar enseguida el agua, pero la podéis pulverizar 2, 3, 4 veces todas las tardes, un poquito, y eso sí le va a venir bien y no va a perjudicar tanto a la planta como si le echáis tanta agua en la tierra, que ya os digo, al final es perjudicial. Todo esto de, ya os digo, del clima está cambiando la gente, sobre todo que tiene un poco contacto con el campo, con las plantas, pues lo va viendo porque, por ejemplo, yo recuerdo hace, no sé, 15, 20 años, en agosto, la prima la cosechaba en agosto casi siempre, como mucho a último de agosto, pero muchas veces a primeros de agosto, medio de agosto, pues sí, ya iba a eso, probando, porque ya estaba, ahora de baja noviembre, por ejemplo, por aquí la viña y el olivo, que es un tipo de los que más hay aquí en la mancha, pues antes eran, o sea, ahora las cosechas son mucho antes que antes, antes, bueno, te daba casi noviembre o incluso noviembre muchas veces en la vendimia, y ahora de que empieza octubre casi nunca hay ninguna uva en el campo para vendimiar, o sea, se empieza mucho antes, también quizás con la tecnología, la maquinaria también se, eso, se acaba antes la vendimia, pero generalmente es por eso, porque se empieza mucho antes, la aceituna, o sea, la cosecha de la aceituna sucede igualmente, o sea, de que llega enero no hay ni una aceituna, y antes llegaba la aceituna, bueno, te daba algunas veces abril, casi en aceituna, por ejemplo, en Andalucía y demás, ya digo que el cambio de clima, los cambios de clima afectan a las plantas, a las personas, las personas este verano están más apagadas, tanta calor, tanto apaga a las personas, sobre todo para los que están muy en contacto, por ejemplo, las personas que están en el campo, en la construcción, en demás, en muchos oficios que están en contacto directo con el sol, muchos días o muchas partes de muchos días, y bueno, tanta calor, pues cambia a las personas, las apaga, estás como desmoronado, lo digo por la experiencia, yo digo que todos estos meses llevo en el trabajo al aire libre, al sol, además trabajo de esfuerzo, y bueno, llegas para eso, para que te entierren un poquillo mejor que muertos, llegas todos los días a tu casa. Entonces, muchachos, lo que os digo es eso, que, por ejemplo, hay muchas cosas de todo esto del cambio del clima, que sea el cambio climático y demás, que por una u otra razón muchas personas no lo ven eso, de la forma en la que nos dicen que esto pasa por esto, esto pasa por lo otro, porque hay veces que, por ejemplo, haces llamar de 200 años, 1816, 206 años, fue un año que dijeron que lo llamaron el año sin verano, fue uno de los apodos que le pusieron a ese año, el año sin verano, porque aquel año, bueno, pues bajaron las temperaturas mucho, fue, bueno, una pequeña edad de hielo que hubo, digamos, en esa época, en la que bajaron mucho las temperaturas, dicen principalmente, bueno, dicen que venía como bajando la temperatura ya, bueno, incluso dos o tres siglos que iba, eso, como bajando la temperatura poco a poco, y en aquel año, debido a que hubo muchos volcanes, en los años anteriores, incluso en ese año, muchos volcanes, grandes volcanes, grandes erupciones que llenaron, dicen, con una especie de nieblina en la atmósfera, que hicieron que bajaran las temperaturas, cosa curiosa, porque hoy en día, daros cuenta que últimamente, los últimos años, está habiendo muchísimas erupciones de volcanes, que llevaban apagados un montón de tiempo, o sea, volcanes, por ejemplo, el de la isla, aquí, en las islas canarias, la palma, pues, ha pasado eso, volcanes que llevaban apagados, a saber los años, 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 años y años, están erupcionando, y, bueno, más o menos, daros cuenta que el calentamiento global, nos dicen que es, más o menos, por lo mismo, que aquella vez, lo que hubo fue una edad de hielo, o sea, bajaron las temperaturas, porque había una, como una especie de, capa invisible, de todas las erupciones, y todo el tema ese, eso lo dicen los científicos, y por eso, pues, se enfrió la tierra, el sol no, no calaba tanto, aquí a nosotros, y ahora es todo lo contrario, pasando lo mismo, arriba hay una capa, ahí de eso, de la contaminación, pero también, ya digo, los últimos años, ha habido grandes erupciones, recordar hace unos años, por ejemplo, aquella erupción, que dejó sin poder, volar por Europa, bueno, no recuerdo los días, pero varios días, sin poder volar, por Europa, porque estaba toda Europa, por un solo volcán, lleno de cenizas, ahora, ya os digo, el de Las Palmas, al mismo tiempo, que el de Las Palmas, había alguno más, por ahí también, ahora mismo, también hay, estas semanas, atrás ha habido también, o sea, estamos hablando, de que hay muchísimos volcanes, que, tienen que tirar, igual que aquellos, y formar esa misma película, y sin embargo, ahora lo que hay es, bueno, pues una, en vez de una edad de hielo, es una edad de fuego, como, en Juego de Tronos, ya os digo, que hay cosas, que te dan que pensar, y otras, pues que, evidentemente, observándolas, como el mundo de las plantas, como les afecta, y demás, pues, vas evolucionando, vas aprendiendo, de los cambios, que te van enseñando, daros cuenta, por ejemplo, en aquella época, de eso, del año sin verano, pues, al margen, de que dio pie, por ejemplo, había algunos escritores, fue cuando se escribían, Frankestein, el vampiro, que luego de otras películas estas, fueron, bueno, a saber películas, libros, canciones, de todo, en el mundo del arte, a partir de aquellas dos obras, la de Frankestein, y la del vampiro, o sea, se escribió, pues, porque se reunían, al parecer, muchos de los escritores de entonces, y aquella edad oscura, mini edad oscura, por decirlo de alguna manera, pues, les dio, digamos, ideas, sobre, mundos oscuros, por decirlo de alguna manera, personajes oscuros, también, por aquel entonces, hay, se dice, por ejemplo, que se, hicieron inventos, como los predecesores, de la bicicleta, ¿por qué? porque, hubo hambruna, hubo escasez de cosechas, se estropearon la mayoría de las cosechas, aquel año del mundo, o sea, en todo el mundo, fue un, eso, una ruina total en el mundo, seguro que no fue aquel año solo, entonces, la escasez de, material, para alimentar, digamos, a, a los animales, pues, hizo que, quizás, hiciera hincapié en hacer algún invento, ya digo, como los predecesores de la bicicleta, para, que, lo que eran, los caballos, que era, el tema del transporte, tirar, tirado por carros, y demás, los huelles, los caballos, y demás, pues, necesitaban, mucho alimento, que, en aquella época, no encontraban, entonces, ese invento de, el predecesor de la bicicleta, pues, fue, eso, adaptarse a las circunstancias, como hoy en día, pues, si cambia el clima, pues, hay que adaptarse, hay que empezar a, según te pinten las cosas, así tienes que obrar, como lo que os he dicho al principio, si, si, si tengo tiempo, y puedo echar ratillos, e ir haciendo cosas, y tal, aquí, por ejemplo, en internet, pues, lo puedes hacer, si estás muy atareado con el trabajo, la vida, eso, te pones la puta vida, para que no puedas, ni eso, ni reasollar, fuera de, pues, no tienes tiempo, te tienes que adaptar, pues, eso, hay que adaptarse, las plantas, las personas, a las plantas las podemos ayudar, hay cosas que se les pueden hacer, las personas, pues, es lo mismo, nos podemos ayudar, principalmente nosotros mismos, yo creo que ya hemos echado un ratillo, muchachos, y eso, a ver si puedo recuperar un poco, el tiempo perdido, y ya sabéis, que somos uno, que soy otro tú, Por lo tanto, que somos uno, y eso, de lo mejor. ¡Gracias!